buenos días buenas noches los bucles con forex también pero es muy fácil vamos a hacer bucles como guay pues siempre quiero hacer cosas más difíciles pues sí siempre como veis con el foro es muy fácil con iguales que pensar un poquito hay que crear una variable primero que es el contador que se va a llamar y porque si le pongo otro nombre suspenso ahora el contador al principio tiene que valer el número en el que yo quiero empezar vale ahora looks guay vamos a suponer que era contada de 0 a 10 pues el bucle tiene que terminar cuando y sea mientras y sea menor o igual que 10 sigo sumando vale y si no me paro que algo pues stein bring que print la y y ahora o cuidado le tengo que sumar uno porque si no nos sigue parante vale donde están las matemáticas que no sirven para aquí que no vale empanar para hacer programa para que funcione el móvil pero para nada da igual a las matemáticas no vale para nada esto es mira que bonito que estructura más bonita si yo lo ejecuto funciona vale que algo que yo creo que se pierde hace cosas que funcionen y que sirvan de algo para que sirve contar de 0 a 10 y fijaros si quiero contar de 10 a 0 las poquitas cosas que tengo que cambiar claro y tiene que valer para empezar 10 no porque quiero empezar en el 10 y ahora la condición cambia mientras y sea mayor o igual que 0 que aquí es el último número entonces imprimo y y ya no puedo sumar tengo que restar ajá a ver si funciona claro que funciona porque lo he hecho yo pero a ver si me explico vale entonces aquí hemos cambiado mira aquí va el número inicial este es el número final y aquí va el incremento o sea que ya tenemos donde colocar las cosas del ford los tres numeritos inventaron el ford para no tener que estar haciendo suma y no sé qué en un ford en dos líneas aquí tiene que hacer cuatro líneas no como hacer dos líneas qué parámetros tiene el número inicial el número final que está aquí y el incremento ya está con eso es suficiente y ya si quisiera contar más pues solo tendré que ir cambiando imaginaos que quiero contar de dos en dos pues pongo aquí dos y ya está o de tres en tres para abajo pues pongo aquí un tres vamos a ejecutarlo para que lo veáis vamos a hacerlo no, esto no quiero hacerlo yo quiero ejecutarlo podría tardar un poquito menos esto pero bueno dori, dori, dori míralo vale pues ya está ¿cuánto ha tardado? tres minutos del mostro un mostro ya está ¿cuánto ha tardado? ¿cuánto ha tardado? ¿cuánto ha tardado? ¿cuánto ha tardado? ¿cuánto ha tardado?